Gracias por ver el video ¡Ey! ¡Blus! ¡Ey! ¡Blus! ¡Charni! ¡Está en el sofá! Preparando su medicina De todas las mujeres que hay por ahí Charlie, Charlie, no No tiene a ninguna Ninguna tiene a Charlie ¿Por qué? Ninguna tiene a Charlie ¿Por qué? De todas las mujeres que hay De todas las mujeres que hay Charlie no tiene a ninguna Ninguna tiene a Charlie Y no 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 tiene a Charlie Sergio tenía el fan atado Sonaba un poco alojado ¡Ey! ¡Blus! ¡Blus! Pero luego volvió a Blue Que pasó con un re Y se lo llevó Lejos No, sin ella no se puede No, sin ella no se puede Con una de las bandas Con más trayectorias de Córdoba Con uno de los Padres del under cordobés Se le puede decir así Confusiones epoco-ortodoxas Y arriesgadas Que rozan el rock El funk El reggae El jazz El rap Y sonoridades latinas La banda se llama Armando Flores Y además de ser un ícono referencial A esta altura ya es una de las grandes escuelas Por donde pasaron artistas Hoy consagrados Bueno, soy Germán Arrascaeta Soy periodista de La Voz del Interior Más específicamente El Suplemento Voz Trabajo en La Voz del Interior Desde el año 1993 Soy Vivi Posebón Soy cantante percusionista Y estuve grabando con los Armando En el 94 En papel de arroz Un par de canciones Y Armando Flores Fue producto de De cuatro chabones que se juntaron Y puntualmente Del frenesí creativo de un tipo El Ají Rivarola Que ya venía experimentando cosas En una banda Muy buena Que se llamaba La Zona Roja En la que convergieron Un tipo que se llama Fernando Mangus Vivi Posebón Que es un artista de la hostia Ají Y bueno Esos tres tipos Tenían una banda Y tenía un bajo Muy chiquitito Así blanco Que la habían Así como de Luthier Con la caja blanca Chiquitita Y con un mango Sin clavijero Era muy gracioso Y tenía pelo En la gira Cuando el Ají tenía pelo Con replay Con replay Y todo Tres tipos tenían una banda. Ya hacia el 95 las habían vivido todas. Estaban desgastados y se encuentran en la más absoluta planicie y tuvieron que reinventarse y cada uno hizo lo que pudo. Ají hizo Armando Flores. El mexicano que no sabe lo que quiere y la gente del campo la van destruyendo. Es el mismo sistema que se va expandiendo. Lo cual sabes, es todo un cuento. Ganarán lo que tienen más, perderán lo que tienen menos. No tenemos nada, cada vez tenemos menos. No hay que dejar la sombra. El primer disco, Papel de Arroz, figura en 1994. Y es mi año de nacimiento. Me encanta. Siento que crecí con Armando Flores. Con Armando Flores, cuando lo vi en esa oportunidad, dije, wow, acá hay un lenguaje típicamente cordobés, con una banda que suena, con un líder muy carismático y con una canción puntualmente que ponía la palabra culiado. Fue de fractura en muchos aspectos. ¡Cállate, che culiado! Che culiado, che culiado, che culiado, che culiado. Me parece que la característica es él. Es lo que dice él, sus letras y primero él. Pongo mucho énfasis en el ají porque es el líder y porque las formaciones de Armando Flores fueron siempre fluctuantes y él se mantuvo como líder y como vocero. Porque con el ají sucedió y sucede. Cada vez que yo hoy en día no estoy tocando con el grupo, pero cada tanto me llama o porque tiene un guitarrista que no puede o porque por alguna razón me llama y siempre estamos tocando. Pero sobre todo con el ají siempre tuvimos un entendimiento musical zarpado. Él me mostraba una idea y yo le proponía algo que era en realidad lo que él también tenía en la cabeza. Y siempre sucedió eso casi a tiempo real, te diría. Él me agarraba la criolla y me decía mirá, tengo este tema. Y yo decía, ah, pues mira, podemos... Sí, eso es. Y bueno, eso sucedió todos los 13 años que tocamos juntos. Y sigue sucediendo. Si nos sentamos a armar un disco, saldría con esa fluidez también. También es como que nunca pudo más o menos dejar a Armando Flores. No, él es Armando Flores. Él es no solo por escribir, sino porque es su proyecto de la vida, de él. Entonces es algo que no lo va a dejar nunca. Y ya es más grande que él, inclusive. Claro, por ahí hay época de los 20 años del grupo. He tenido época de unas formaciones más estables. Otras veces he estado en otra ciudad. Y me han dicho, ¿y tenés la banda acá? Sí, fui. Me junté en una sala dos horas con tres o cuatro amigos. Y decía, acá está la banda. Y fuimos a tocar media hora un festival. Y el bebé se vele, siempre felicitas. Y la vida se ve y los chzeptan. Y el hierro, gracias, palera. Y la vida es por la招 skulle. Como siete, chapas, regaditas, que hermen tú. ¡Vale! ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, señores pasajeros, en un momento paso a entregar las maravillosas ofertas para todos ustedes. La lapicera multicolor, la medallita milagrosa y como si esto fuera poco, las cuatro pilas todas tan solo. Un peso nada más, seguro que otra persona más desea aprovechar la oferta. Muchas gracias. Case, compa, case. Case, compa. Las cuatro pilas, vale, un peso, vale. Compramos colchones viejos, compramos. Compramos las patas de la tuerta, compramos. Compramos Integüeira, compramos. Compramos sombra y toro, compramos. Mi amor, no tenemos para los pañales. ¿No te pensás buscar un trabajo? Estoy buscando, nena, estoy buscándola. Buscando la forma novedosa que nos saque ahora de esta perdición. No, mamá de esta perdición. Necesitamos lo suficiente. No nos interesa tener de más. Buscando. Tenés que vivir en un lugar fijo para tener una banda fija también. Y yo en un momento estaba viajando así por todos lados y como que... Pero como compongo y aprendí a hacer una jam session con mis canciones, ¿viste? Si supieras a dónde ir, intentaría jugar solo. Y yo en un momento estaba viajando así por todos y como que... Y yo en un momento estaba viajando así por todos y como que... Y yo en un momento estaba viajando así por todos y como que... Y yo en un momento estaba viajando así por todos y como que... Bueno, me parece muy libre de la GIE decir, bueno, venite, tocamos esta fecha y de él de tener también la libertad de dejarte hacer lo que... Él nunca me dijo, hace tal cosa, yo metía, poné de voz, vas y yo meto un ritmo que ya de por sí es latino y va a sonar algo latino y va a ser una fusión. Entonces, esa libertad, digamos, de convocarte y de decir, bueno, toca en este tema, a ver lo que se te ocurra o qué sé yo, bueno, ya se hace naturalmente la fusión. Digamos, tiene en el Peña y el Pau, en el Encuentro de San Antonio, o sea, es muy... está abierto, digamos, a todo. No hay una banda que se cierra en el rock y chau. De hecho, entra el rap, entra el armando. Y la banda siempre fue mutando por algo que es lógico, que también muchos músicos pasaron por Armando Flores. Y cada músico aportó su color, digamos. Y ese color hace que los discos cambien, que el sonido cambie. Soñaba que ya no volvían, cuando algo desierto dejaba. Recuerdos de un pueblo yo tengo momentos de madre, de amor. Anoche soñé que volvían, estaba mi madre en la casa. Volví a llorar, porque este mundo está tan duro. Volví a llorar, hoy vuelvo a ti para encontrarme. Volví a llorar, porque este llanto trae la verdad. Volví a llorar, volví a llorar. Está tan contenta, me abre la puerta. Se extienden los brazos y siento mi tierra, mamá. ¿Por qué este mundo está tan duro? Hoy vuelvo a ti para encontrarme. Porque este llanto trae la verdad. Sigue habiendo las mismas reivindicaciones. Pero el lenguaje que adquiere la GIA ahora también es de una persona que también tiene 10 años más. Porque uno con 10 años más también habla de otra manera. Hola, soy Chema Torra Badella, el Chema que me llaman. Y toco en Armando Flores, desde ahora más o menos 10 años, la trompeta. Y en un momento dado, la GIA decidió que en ese momento estábamos viviendo juntos. Y me dijo, yo quiero irme de viaje, porque yo no salí nunca de mi barrio. Y tenemos la misma edad, la GIA y yo. Y él nunca había salido de su barrio, yo venía de otros lugares, y viajando y contándole. Y dice, si tengo dos hermanos en México, no sé, me gustaría ir a visitar. Y se fue dos años. Yo fui solo y fui a no ser músico, porque allá no me conocía nadie. Yo era Alex, el del sonido. ¿Me entiendes? Y eso a mí me encantaba, porque a mí me había cansado un poco que todo el mundo me saludaba en la calle acá en Córdoba. Me iba re bien, pero en realidad yo tampoco vivía de eso, porque era re cruel, digamos, vivir de la música en Córdoba. Musicalmente me parece que se amplió así, se abrió muchísimo, como una gran apertura en Armando Flores, después de ese México, digamos, o durante ese México. No voy a decir, se le fue el enojo hacia las cosas que no nos gustan, porque eso no se va. Pero sí empezó a ver ahí, a hablar de otras cosas, de la tierra, de las personas. Y volvió el ají y encontró una fórmula mejor, más moderna, adaptada al momento actual y le está yendo bien. Tiempo al tiempo, esperando que vuelvas. Apenas ayer te fuiste, y ya siento una gran pena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alcabra, cantante de Las Manos de Filipe. Con los chicos de Armando Flores y con el ají, nos conocimos así, con el ají sobre todo hace unos cuatro años empezamos como a conocernos. Pero yo ya había cruzado en 990 a Armando Flores, había escuchado a la banda, no recuerdo si habíamos tocado juntos, las primeras veces veníamos a Córdoba, pero sí era como parte de la barra de 990. ¿Dónde fue que se crucieron? Bueno, en 990 seguramente nos vimos, nos presentamos, pero después el ají me armó un verano, una serie de fechas en Cosquín, por la sierra. Y ahí nos conocimos y los llevamos, ensayábamos ahí en la calle de Anfune, había unas cuadras, los llevamos a la casa donde ensayábamos, yo a él. Y bueno, ahí como que conocimos un poco, y nos contaba él, y hablamos mucho de cómo estaba la situación musical. Y para mí él era alguien importante porque ellos conocen mucho, como subsistir, como una banda de autogestión independiente, más allá de que interactúe con el sistema más o menos de acuerdo a la época. Digamos, ellos sobrevivieron en Buenos Aires como banda, Buenos Aires es un picadero de carne. En relación al laburo que hacemos nosotros con las manos de Filippi y cada uno personalmente como músico, está muy relacionado, estamos remando en el mismo río, digamos. Así que eso también nos hace que tengamos muchas cosas que compartir. Creo que lo que hace que dure es las ganas, seguir sintiendo el mismo amor por lo que uno hace. Creo que eso es lo que a uno lo sostiene porque si algo creo que lo caracteriza y que compartimos con el ají o con la vivi, es como que somos laburantes de la música, ¿no? Que, digamos, tener la libertad de hacer en tu música, en tu vida, lo que sea, es lo primero, digamos. Y después, obviamente, que si llega es... A ver, si llega, ¿qué significa que llegue? Porque yo vivo ponerle de mi música, o sea, vivo también, obvio, de dar clase y de tocar, pero vivo de mi música, no hago otra cosa. Para mí eso ya es un éxito, ¿viste? O sea, hacerlo acá o en otro lado. Yo voy a otro lado y también hay gente que no la pasa, o sea, también la tenés que recontra-remar en México, en Cuba, donde sea. Yo creo que con el tiempo que nosotros estemos donde estamos, no es una cuestión de decir, bueno, estamos acá, es una elección. Y creo que esa elección tiene que ver, por eso a veces parece que estamos en un under, elegimos estar en ese lugar donde todavía se cocinan las cosas que a nosotros nos interesan. Dentro de mi vida yo he ido teniendo hijos y todo, y siempre hice música, trabajé de otras cosas y siempre hice música. Y hoy en día vivo de la música, no corro la carrera que corren todos, pero sí trabajo, y conseguimos fechas, organizamos giras y todo eso, que también lo hago. Pero muchos de los músicos que conozco, no va por la música que hacemos, nuestra relación, sino por el lado de sentir que estamos peleando en la misma. Sí, porque en realidad yo escucho tango. Y Armando Flores. El cantor. ¿Quién se dice? De mi celular. ¿Quién es ese? Es el Gardel. Yo sé que mi canción volverá cuando ya me haya ido Pero yo sé que mi canción seguirá soplando un viento tibio Pero yo sé que mi canción volverá cuando ya me haya ido Con el play de un DJ maldito en un tiempo infinito Yo sé que volverá Con el play de un DJ maldito en un tiempo infinito Yo sé que volverá, volverá Yo sé que volverá, volverá Yo sé que volverá Mi canción otra vez soplará y te dirá Un viento tibio volverá Yo sé que volverá Vamos surcando la noche desde el pasado Del inframundo, detrás del espejo De nuestros viejos en una invertida rosa de vientos Somos los ángeles que recordamos Te estamos viendo, también te amamos Somos las voces de ese puto flow que va diciendo El tiempo es sabio, dice verdades El día de muertos vendré a buscarte Tomaré tu ofrenda, respiraré tu aire Y con manos invisibles podré ayudarte Porque yo sé que mi canción volverá Cuando ya me haya ido Con el play de un DJ maldito Pero yo sé que mi canción seguirá Soplando un viento tibio Pero yo sé que mi canción volverá Cuando ya me haya ido Con el play de un DJ maldito En un tiempo infinito Yo sé que volverá Con el play de un DJ maldito En un tiempo infinito Yo sé que volverá Que el ají tocó con Manu Chao ¿Me entiendes? De entrada nomás Ya en esas movidas del principio Vino Manu Chao Ya el ají estaba con bendiciones De este lugar Porque él tocó en el galpón Al lado ¿Me entiendes? Yo tenía un cassette Armando Flores Y se lo hice escuchar A Manu Chao En un cassette ¿Me entiendes? Y el chabón me dijo Sí, vale, eso sí, sí, vale Y lo mandamos Los Armando tocaron Con Manu Chao Yo sé que tú pides paz Hay otros que piden pan Y de noche nadie me responde Y de noche nadie me responde Son tiempos de soledad Falta comunicación Demasiada información Y en la noche nadie me responde Y de noche nadie me responde Es la casa donde hemos aprendido Donde nos hemos criado como banda Entonces Lo bueno del 990 Es que nos dejan hacer Lo que nos da la gana Solo el murmullo del viento Tan solo tu indecisión Tan solo tu indecisión No, estamos acá en la entrada El pasaje legendario del 990 Por acá entran los músicos Y los que creen que van a entrar gratis ¿Qué? ¿Qué hacen? Corten, corten Y ahí arribita Es la entrada oficial Y después no, acá es como la entrada Que entra a la cocina Y entra al 990 Digamos por atrás Claro, y le entra de los artistas Digamos Bueno, no de 91 No de 91, sí Y de noche nadie me responde Golpea tu puerta Golpea tu corazón Y no tuve respuesta Tan solo tu indecisión Para llevar el compás Tan solo tu indecisión Para llevar el compás Tan solo tu indecisión Para llevar el compás Tan solo tu indecisión Y lo sabes, hicimos un poquito antes Pero si en este lugar Como que fue el lugar Donde tocamos más veces Creo en todo Que ha sido el templo Digamos Y cuando estaba todo mal en mi casa Estaba todo bien el 990 Pero si en mucho tu indecisión Para llevar el compás Tan solo tu indecisión Para llevar el compás Tan solo tu indecisión Para llevar el compás Tan solo tu indecisión Solo el murmullo del viento Y Armando Flores Y Armando Flores lo empecé a ver En los 98 Por ahí Más o menos En el año 98 99 En esa época Hace tres días Que estoy en Córdoba Exclusivamente Para venir hoy acá Me vine el martes Para hoy, sí O sea, no me lo quería perder Y hacía banda que lo esperaba Mira, lo que pasa es que En aquellos años Armando Flores era Un momento en que Argentina se venía hundiendo Y veníamos tomando conciencia El neoliberalismo Y era una banda que nos cantaba eso Que nos daba Un poco Entre poesía Un poco de claridad De poder cuestionar un modelo Era como una referencia fuerte Y íbamos a verlo Estaba al lado Armando Flores Reggae music Reggae music Se la hace ahí El Rastafari Quisiera salir Viajar por el universo Dormir en almohadas de nubes Tener una espada del cielo Quisiera brillar este estallar Sin hacerme tanto cuento Igual la vida hay que vivirla Y hay que darse Nuevo Quiero brindarte todo Por todo Lo que puedo Si quisiera Que te quiero mami te quiero Te quiero Te quiero Quisiera morir Y ornar por debajo del suelo Hacer una lombriz en tu tierra Hacer una flor de una pena Quisiera sembrar y cosechar en realidad Lo que crece desde los sueños Igual la vida hay que vivirla Y al que al ser mejor Yo quiero brindarte todo Si quisiera Una ropa de un star Reggae music Quisiera salir Soy Lula Bertoldi Cantante y guitarrista de Lucas Sativa Yo soy Gabriel Pedernera Soy baterista Baterista de Lucas Sativa actualmente Soy músico productor Y fui baterista de Armando Flores Desde el año 2002 hasta el año 2004 Armando Flores Yo la vez que la escuché La verdad que me quedé como impactada Porque tenía una mezcla de un montón de cosas Que me gustaban Tenía como lo latino Lo poderoso Los riffs Las letras La voz de la jique Para mí es inconfundible Y súper poderosa Tocaban muchas cosas increíbles Yo en ese momento Sin saber quiénes eran Dije De dónde salió este tipo Que tiene tan claro Lo que está diciendo Y cómo lo está diciendo Yo tenía 10, 11 años No sé Era muy chiquito En el 97, 98 No, no es que me parece importante Me parece fundamental O sea Armando es parte De la cultura cordobesa Armando es una banda Que cuenta Parte de la historia Una gran parte De la historia Del rock de Córdoba Me parece como Una piedra fundamental De la historia Del rock cordobés Es un grupo de culto Armando La auténtica banda de culto Anoche Soñé Que volvía Estaba Mi madre En la casa Yo sé Que volverá Volverá Yo sé Que volverá A distancia Otra vez soplará Y te dirá Viento tibio Volverá Yo sé Que volverá Quisiera salir Viajar por el universo Dormir en almohadas De nubes Tener una espalda De ceno Quisiera brillar Desde este ser Tener una espalda De ceno Tener una espalda 6. 7. 8. 9. 9. 10. 16. 16. 16. 18. 18. Juegan un poquito ahí, ustedes dos, el espíritu sonando como un ritmo Y un viejo rock y un viejo blues Ahí en cuanto está el micrófono Si les parece que estamos en un under, elegimos Estar en ese lugar donde todavía se cocinan las cosas que a nosotros nos interesan Por la trayectoria, por lo trascendido, por la importancia que tiene su música como influencia para el resto Nosotros sentimos que Armando Flores ha sido una influencia en nuestro estilo Y con una canción puntualmente que ponía la palabra culiado, ¿no? Fue de fractura en muchos aspectos Vivió András y muchos años Y se trajo un gosano banca en un trago Y un viejo rock y un viejo blues Cuando fui a su recita Un corte, un corte Y se lo llevo lejos Y se lo llevo lejos Un senso de gran fan Hermosa El rock Atado Pero luego volvé al blues Que paso con fe y se lo llevo lejos Un viejo rock de esta ciudad Tienen temas nuevos, con nuevas ideas La verdad que esta bueno el disco si viene En realidad yo escucho tango Y armando flores Tappu, tappu El rock de esta ciudad se vino a mí a decirme que... ¡Hey! ¡Salí, salí! En el techo también crecen palón, palón y marihuana. La mierda, la droga de la paz. Floripornio. Como crece el sol, la natura. Y en el rock, pero también crece y flor. La selva santa en siesta en la ciencia. Hombre, amigo, yo, hermanito, querido. Soy devoto de esta religión que me encanta el proveniente. Vení a ver cómo crees. Amigos, vení a ver cómo está el plato. Vení a ver cómo crees. Sí, vení a ver cómo crees. En el techo también crecen palón, palón y marihuana. ¡Viva! ¡Viva!